Haré lo necesario para olvidarte, aunque me toque cambiar y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte, la vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar, poco a poco entenderé que nunca volverás Sabes que no tengo mucho y que sin ti No queda nada Y hoy se siente bien, hoy te vuelvo a ver Oigo como la música suena, las luces te pegan, te despido Y no entenderé que nunca volverás Girasoles, once meses, mis canciones, tu mirada Yo sé que también te acuerdas y no es malo, eres humana Ya no te escribo para nada diferente a recordarte que a pesar de los seis meses sin hablar y no mirarte Yo te quiero Vete, que aunque te quiero ya no quiero verte No sabes cómo me dolió quererte así Yo te creí, yo te creí Y me dejaste aquí queriendo, solo vete